Allí se registró un violento asalto ocurrido en la noche del día lunes en esta vivienda del barrio San Ignacio. Dos delincuentes, uno de los cuales estaría armado, robaron cerca de 2.500 pesos y documentación del propietario de esta vivienda. El hecho, reitero, tuvo lugar cerca de las 21.30 del lunes en la casa de calle Eduardo Sibori 2023, donde los malvivientes redujeron y golpearon a Pablo Era, de 40 años, mientras ingresaba con su vehículo a esta casa. Cuando el hombre se bajó del auto, automáticamente fue abordado por los dos delincuentes que lo golpearon. También señala a la policía que la víctima del hecho todavía no pudo precisar demasiados detalles de este asalto, teniendo en cuenta que, según señaló, poco pudo advertir sobre la fisonomía de los delincuentes, ya que fue abordado rápidamente y golpeado en la cabeza. Allí sufrió un fuerte golpe, aparentemente con un palo, según señalaron fuentes policiales. El damnificado vive en ese barrio desde hace algunos años, junto a su familia. Este hecho ocurrió en la noche del lunes, donde delincuentes lo abordaron y le llevaron 2.500 pesos en efectivo.